Bueno, ahora se puede ver lo mismo que antes, ¿no? Que acabo de poner la moto recta y baja de... Estaba una flecha o dos por encima de la mitad y empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta por debajo de la reserva. Voy bajando, voy bajando Y en... nada, en 10 segundos... se pone... se pone a parar con la acción. Bueno, aquí sí que se ve la cruz que la vez configurada. Voy bajando, voy bajando, entrando a la reserva. Y bajo con algo más. Condenas. Cuál. 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 No, no, no. Y sin embargo, si se gira un poquito, tampoco mucho, tampoco hace falta que se gire mucho, pero aunque se gira un poquito, ahora está recto un poquito hacia la izquierda, empieza a subir, a subir, a subir, que se pone por encima de la mitad del depósito. Va subiendo, va subiendo. Y de haber bajado a la reserva un poquito más, sube otra vez a medio depósito, y lo pasa. Porque subo a medio depósito, ya está a medio depósito, y la moto no está muy tumbada, la moto está prácticamente, ligeramente basculada un poquito a la izquierda, pero es poco. Ahora mismo ven aquí, que está justo en la mitad, y todavía subiría un poquito más, no, va a subir un poquito más todavía, una raya, una raya más. Ahora mismo ven que ahora está con el modo reserva, 7,2 kilómetros, pero... Pero en realidad tiene medio depósito, lo que pone. Ahora cuando me ponga a andar en marcha, baja a la reserva, sube, dependiendo si freno, si giro derecha, izquierda y demás. Bueno.